Cuéntanos qué está pasando allí. Bueno, creo que la gran pregunta luego de 12 años de preparación es si saldrá todo bien. Y debo decir que me parece que sí, las cosas funcionaron bastante bien. Como el sistema de transporte aéreo para que los fanáticos entren y salgan del país, y el sistema de trenes para transportarlos a los partidos. A pesar de que algunas cosas no salieron del todo bien, ya que hubo problemas con la aplicación de emisión de boletos, pero en general todo salió bien. Otra cosa que quisiera destacar es que ha habido algunos asientos vacíos en los estadios. ¿Eso significa que no hay fans aquí? Significa quizás que no han venido a gastar dinero en Qatar. Veremos qué pasa de aquí en más. Pero los partidos a los que he ido han sido bastante concurridos. He estado muy apretada en el estadio, así que entiendo que algunos se vayan antes. Aunque mucho ha cambiado en 10 años. ¿Qué pasa con la política? La cuestión del arcoíris se está convirtiendo en el tema de debate dominante entre los periodistas occidentales y Qatar. Hemos visto equipos que comienzan a rechazar la decisión de la FIFA de prohibir el uso de los brazaletes arcoíris en el campo de juego. De momento, no hay más información respecto a los equipos que quizás elijan infringir esa regla. Creo que deberemos esperar a ver qué pasa. Para mí, otra cuestión a mencionar es que mucha gente critica a la cultura qatarí por no provenir de un legado de pedigrí futbolístico. Pero creo que ha quedado muy claro en los últimos días que a esta región realmente le importa el fútbol. Un ejemplo contundente de esto fue la creación de un feriado nacional que vimos en Arabia Saudita, luego de que esa selección le ganara sorpresivamente a Argentina. Y también la decisión de la selección de Irán de no cantar su himno nacional, lo que demuestra con creces cuán importante es el fútbol para Irán. Hablemos un poco de los fans. Creo que sabes algunas historias interesantes. Sí, así es. Pero creo que lo que más ha llamado la atención de todos aquí ha sido ver a los fans japoneses limpiando el estadio después del partido. Esto se ha vuelto viral en las redes sociales. Los fans juntaron la basura después del partido, luego de derrotar a Alemania. Yo no lo sabía pero esto es algo que los fanáticos japoneses aparentemente han estado haciendo durante bastante tiempo. Todos con los que hablé piensan que esas imágenes fueron realmente sorprendentes.